Y se llevan las manos a las sienes, se dilatan pupilas, alopan los latidos como caballos ciegos. Las palabras se encallan en la arena, en su lugar se entonan perpetuas letanías. De reojo se miran quienes cruzan las calles. El hermano, emisario de la sombra, de su amor tiene miedo la madre que amamanta. El abrazo es veneno, lo que cura te mata de repente. El hombre está más solo tras sus muros de piedra. La amenaza invisible pone nombre a la muerte. Se la mira a distancia la carne amenazada. Es la muerte la regla y es milagro la vida. Tantos hombres vivieron bajo esta ley del tiempo. No malgastes el tuyo en maldecir tu suerte. Prepárate a salvarte, salvando lo que amas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!